No te sigas que te vas y no regresas Es triste verte ir y mucho más cuando sé que todo fue mi culpa Todo fue como un sueño, de mucha tristeza, todo lo que sucedió Sé que te fallé y nuestro amor se marchitó Ya tú no estás y lo lindo quedó atrás Solo pido una oportunidad Diga, reina Y decides que te vas y no regresas Conmigo continuar entre tanta tristeza Hoy sin ti no sé vivir Hoy sin ti no soy feliz Y decides que te vas y no regresas Conmigo continuar así Hoy sin ti no sé vivir Hoy sin ti no soy feliz Sin ti no regresas Hoy sin ti no regresas Hoy sin ti no regresas Diré palabras y se las llevo el viento Y sé promesas que nunca cumplí Estoy arrepentido Vuelve a mí Vuelve a mí Y decides que te vas y no regresas Conmigo continuar entre tanta tristeza Hoy sin ti no soy feliz Hoy sin ti no sé vivir Hoy sin ti no soy feliz Hoy sin ti no soy feliz Hoy sin ti no deberes Y no regresas Hoy sin ti no eres Y feliz sin ti, no regresas sin ti, ya tú no estás. Es difícil y te hay que aceptar que ya no estás conmigo. Y aunque no quiera, hoy me toca decirte adiós. Yeah, J-U-N-O, you know they make a mommy. Fade, el que pone la presión. Hoy decide que te vas, hoy la vida me dio una triste lección. No supe lo que tuve hasta que lo perdí. Shine, saca el neutrón. Too low, esto es New Record. Porque nosotros sí que sabemos cómo se domina el corazón. ¿Ok? De parte de Fade, el que pone la presión. Y J-U-N-O, they make a mommy. Perdóname.